¡Hola chicos! ¿Cómo están? Bienvenidos a MommyPlace, espero que se encuentren muy bien. Yo estoy aquí otra vez en Backlogs More porque me encanta buscar estos personajes que sacan aquí chicos, así que pues estoy aquí otra vez. Y para todos los que quieran ver el videito y les sirva las ubicaciones, miren donde estoy, entre por la ventilación del spawn y me voy a llevar esta herramienta de aquí. Ok, este pico, voy a ingresar aquí también. Y no chicos, no es por aquí, pero ya que estoy aquí me llevo también este martillo o comba. Y allá, miren, ya vieron el trofeo, es allá al costado de Ran Ran Ran. Y a ver, ¡ay! nos dio un pollito, es de Rainbow Friends creo. Ok, aquí mismo me voy a teletransportar aquí, a la casita de Doggy, porque aquí voy a usar esta herramienta, miren chicos. A ver, ingreso, ¡ay! estoy armada y desapareció el perrito. Voy a romper aquí y tenemos, ¡ah! ¡Oh! ¿Qué es esto chicos? Bueno, no lo conozco. Ok, aquí mismo en la casita de Doggy, voy a venirme por aquí a donde se abre el portal, arriba de ese tablón. Subo, subo y ¡tán! Ya veo el trofeo, vamos a ver a quién nos da. ¡Ah! ¡Qué bonito chicos, el del calamar! ¡Wow! Ese me encanta, me encanta. Estoy otra vez en el spam, vamos a ver, miren qué camino estoy tomando. Tienen que tomar el camino correcto chicos, siempre. Ok, me voy por aquí, por aquí. ¡Uh! Cuidado con Floppa. ¡Uh! Casi se come al amigo tocino. ¡Toma Floppa! Active ahí la E creo. Ok, desactivo aquí, me paro con la E. Y me voy a ingresar por aquí, por aquí, por aquí. A ver, pasamos estas manos negras. No saltamos, sino que aquí en este pasadizo. Aquí nada más me encantaba encontrar el trofeo y con la misma me voy, porque hay un bicho ahí adentro chicos que mata. Ok, estoy en el found. Hola amigo, todo cinto. A ver, a ver, hoy me voy a teletransportar chicos a... Otra vez aquí en la casita del trofeo, porque necesito ahí una herramienta. A ver, a ver, voy a abrir Ikea con la E reparo. Estoy buscando dinamita. ¡Oh! Está aquí en la puerta. ¿Dónde estaba chicos? Estas dinamitas. ¡Ah! Aquí, aquí, aquí. No me dejan cogerlo chicos, pero solo tienen que acercarse o alejarse hasta que les aparezca la E y ya la podrán coger. A ver, a ver. Ahí está. Aquí, listo. Ya tengo la dinamita. Y ahora me voy al spawn para que vean el camino que van a tomar para usar esta herramienta y conseguir el trofeo. A ver, me estoy yendo por aquí. Por aquí, por aquí, paso la tortuga. Voy a brincar este gris, esta escalerita. Y me voy a ir hasta antes del final y girar a la izquierda. Ok, aquí con la E voy a abrir esto. A ver, a ver, por aquí voy a ingresar I allá. A la izquierda abro la otra, esta, esta puertita gris. Ahí está, con la E. Y a ver, a ver, a ver, a ver, aquí sí chicos, aquí es. Es justamente aquí. Vamos a girar por aquí, por aquí. ¡Tarán! Listo, ahí abajo. Ponemos aquí la dinamita con la E y esperamos a que se abra esa pared. ¡Oh! Tienen que tener cuidado con Shrek. Voy a pararme aquí por si alguien quiere entrar. Ya que hay en la anterior era en equipo, pero creo que no hay nadie. Ok, voy a ingresar aquí. Ya se abrió I. ¡Ay, ok! Yo pensé que estaba bugeado. Ok, chicos, esta vez no tenemos ninguno bugeado. ¡Wow! Tenemos este personaje. Ahora vamos a ver las skins. ¡Wow! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Ay, el pollito! ¡Pío, pío! Tenemos aquí a Chiken. Este personaje, chicos, que me recuerda a Baldi, no sé. Tal vez ustedes lo conozcan. Tal vez sea algún bicho de Doris, no sé. Ok, miren. ¡Wow! ¡Qué bonito! Está muy bien hecho. De todos estos, este es el que más me gusta, chicos. El calamar. Y tenemos aquí a otro amiguito. Este ya es el último. Y chicos, espero que les haya gustado el video. Y todos no olviden apoyarme con su like, de suscribirse si desean. Y visitar dinero al blog. ¡Chau! ¡Pau! ¡Chau! ¡Chau! ¡Chau!